Cuba Información Vamos a conversar en la ciudad de Holguín, en Cuba, con un gran amigo, con una persona entrañable, una persona muy cercana a nuestro medio, Cuba Información, Evelio Quevedo Fernández, y una persona que tiene una gran historia que contar, la historia de una persona que después de 20 años de salir como emigrante de Cuba, en aquellos años difíciles del periodo especial, en 1994, viaja a Suecia, y después de 20 años consigue materializar su sueño, que es el retorno a su patria, y su reintegración a la sociedad cubana. Y en todo este camino, pues una historia no solamente de migración, no solamente una historia personal, de búsqueda de mejores condiciones materiales, sino también una historia de militancia, una historia de defensa de su pueblo, de su patria, de la revolución cubana. Recordemos, en 1994, Evelio Quevedo sale de Cuba muy jovencito, con 23 años, Evelio. Cuéntanos, ¿cómo fueron aquellas circunstancias y cómo fue después tu regreso? Bueno, joven, al fin, en aquella época, yo aspiraba y pensaba que fuera de mi tierra iba a encontrar el paraíso terrenal. Realmente estaba pasando una etapa muy difícil, que era la etapa del mal nombrado periodo especial en Cuba, donde teníamos muchas carencias y dificultades, no existía apenas ni comida, producto de la caída del campo socialista. y soñaba encontrar una vida mejor fuera de Cuba. Se me abrieron las puertas, tuve la posibilidad de salir vía Moscú, que actualmente es así, todavía no tiene visado, y al saber que el nivel de vida en Suecia era un poquito más alto, sigo mi viaje hacia Estocolmo, Suecia. Allí, cuando, no voy a negar que encontré al aeropuerto, y vi que automáticamente se abrían aquellas puertas en cuanto me acercaba automático. Cuando vi meter una tarjeta en un cajero automático, que no sabía lo que era en ese momento, y que salía el dinero, yo dije, guau, así mismo exclamé, realmente llegué al paraíso. Pero bueno, ya el día a día, la cotidianidad, me enfrenté realmente a la vida del inmigrante, donde me doy cuenta que aquel colchón de paja, que tenía en Cuba, lo que supuestamente odiaba en mi país, era lo que realmente yo añoraba y necesitaba. Empecé a enfrentar a la vida, el día a día, no me fue fácil, realmente, como a todo inmigrante, y un día, por cierto, me duele la columna, obtengo un dolor de columna muy fuerte, y tengo que visitar al médico. Cuando voy al médico, a través de una ventanilla de cristal, me piden la identificación, que aún no tenía, pero bueno, tenía como un papel especial, de que estaba pidiendo residencia en Suecia, y me dicen que tenía que depositar 360 coronas suecas. Eso era mucho dinero. Fue un choque muy grande, que como antes de pasar a ver al médico, tenía ya que pagar por el derecho de visitar al médico. Y entonces, ya eso fue el primer choque en el capitalismo, donde empiezo a valorar a mi país. Es decir, el día a día en Suecia, hace de que yo empiece a amar, y a darme cuenta realmente, como se dice en Cuba, uno no sabe lo que uno tiene hasta que no se pierde. Y ahí empiezo a valorar entonces mi país. La experiencia como emigrante económico en Suecia, para Evelio Quevedo, no fue nada sencilla, desde luego nada que ver con el llamado sueño americano, o sueño europeo, que tienen tantos migrantes latinoamericanos, y también cubanos. Fue una historia, durante muchos años, de precariedad, de ilegalidad, de tener incluso que robar comida, para poder comer, de pasar hambre, de pasar frío. Bueno, Evelio, me gustaría que nos comentaras algo, de lo que fueron todos esos años en Suecia, un país tan desarrollado, con tan alto nivel de vida, pero que sin embargo, esconde una realidad, que es la que tú también tuviste que vivir. La vida en Suecia realmente me fue muy dura, y más en los primeros años. Yo recuerdo que, a mí a veces me daba esta vergüenza, porque dentro de las multitudes, de las fiestas, de los metros, llamados túnelvanas, de los autobuses, cuando había una feria, un ejemplo en Estocolmo, me ponía muy alegre, pero no era porque iba a compartir, a tomarme una cerveza en esa feria, sino era porque sabía, que iba a haber muchas latas, vacías y pomos, de Coca-Cola, de cervezas, etc., donde yo podía recogerlos, y venderlos. Realmente, como se dice en Cuba ahora, los buzos, que son los que recogen materias primas por las calles, yo fui buzo, hablando en cubano. Me daba mucha vergüenza, me acuerdo que a veces iba chorreando, aquellas gotas de Coca-Cola, de las bolsas de basura, con frecuencia, no tenía para comprar los guantes, yo tenía que meter mis propias manos, en los cestos de basura, sin saber lo que había, para recoger las latas, y con mucha frecuencia, me embarraba de caca de perro, mis manos, porque allí echaban las cacas de perro, en unas bolsas negras, y cada vez que entraba, lo que tocaba era una, y siempre salía con mis manos llenas de caca de perro. Es decir que, fue muy duro, muy duro, la vida del emigrante, para comer, con mucha frecuencia, toda la semana, yo tenía un mercado especial, en un pueblo, que se llama Solentuna, donde, estamos hablando de los años 90, no había todavía ese sistema sofisticado, de cámaras, en los supermercados, ni de alarmas, y, yo tenía una bolsa especial, donde yo, entraba a los mercados, a robar el pan, yo solo robaba, un litro de leche, yo robaba, una limpa de pan, y, algo de queso y de jamón, así, con el dinero que hacía, de las latas, de la materia prima que recogía, podía comprar a veces, un helado, o un cartón de huevo, o de perro caliente, me acuerdo que había unos paquetes de perro, que tenían 30, y yo decía, bueno, uno para cada día, ya tengo asegurada la comida del mes, fue realmente muy difícil, yo, desde el 94, el año 2000, tuve que mudarme 23 veces, pasé por 23, viviendas, de las cuales, nunca tuve una cama, era un colchón en el piso, o un sofá, muy difícil, siempre, con esa añoranza, hacia Cuba, porque, a pesar del periodo especial, y de lo humilde, porque yo tenía a mí, muy humilde, muy pobre en Cuba, pero tenía una buena cama, tenía condiciones de vida, humanas, y, que no las tuve en Suecia. En el año 1997, Ebelio, es cuando, cuando entras en contacto, por primera vez, con la institucionalidad cubana, con la embajada, de tu país, en Estocolmo, en qué circunstancias se da, por qué se da, y qué consecuencias tiene esto después, para ti, para tu vida, y también para el proyecto tuyo de retorno al país. Bueno, todo surgió, debido a lo que ya conté, de mi problema de columna, que fui al médico, y tuve que pagar, 360 coronas suecas, por solamente el hecho de visitar, un hospital, sin todavía que el médico me diera, entonces, ya, ya yo empecé a sentir, que realmente, que ya yo no había salido, es decir, que yo no había emigrado, que yo no había, me había ido de Cuba, que yo había salido de Cuba, porque yo, ya yo sentía, que Cuba, seguía conmigo, me estaba marcando mucho ya, mi país, y entonces, ya empezaba a buscar, ya empecé a tener, más o menos, acceso en los lugares, donde iba, amistades, el internet, y, descubro, ya las emisoras de radio cubano, me acuerdo que, las emisoras de radio reloj, la escuchaba con mucha frecuencia, ahí empiezo a descubrir, a descubrir también, periódicos, contra revolucionarios, que no puedo negar que los leía, como el nuevo Herald, la Cuba Nuestra, y leía, entonces, periódicos, que estaban, enfocados, en contra de la revolución cubana, y, pero, también descubro el gran más, no sabía, que en internet podía leer los periódicos, la prensa nacional, de mi país, y entonces, veo que hay una parte, que los lectores, pueden dirigirse al periódico gran más, y, escribir, más o menos, por suerte, me publican, un artículo pequeño, que escribo, cartas al lector, creo que se llama así, todavía, y, donde narro, eso de, de que increíblemente, voy a un médico, y tengo que pagar, que entonces, al final termina mi artículo, diciendo, viva Cuba, viva Fidel, el periódico gran más, parece que, diferentes medios, y mecanismos, llega a la embajada cubana de Suecia, y en unas visitas, voy a acompañar a un amigo mío, que va a hacer unas, X trámites a la embajada, la embajada me conoce, me dice, usted es rebelio, sí, yo soy yo, me dice la funcionaria, ah, usted fue el del artículo, al periódico gran más, digo, sí, ah, bienvenidos, y entonces ahí, valoro también, que mi embajada, que yo no voy a negar, que como que la respetaba, le tenía miedo, porque ya yo me había ido de Cuba, me abrió las puertas, con mucho respeto, me dijeron bienvenido, y ahí, puedo sentir otra vez, que me sentía como en mi patria, a pesar de la lejanía, me sentí en mi país, con el apoyo de los funcionarios cubanos, que teníamos en aquel momento, y ya empiezo, entonces, con más fuerza, a vincularme con mi país, directamente, a través de la embajada cubana. En el año 2004, se produce un importante evento en Cuba, el segundo encuentro, nación y emigración, que agrupa, a centenares de personas, de la inmigración cubana patriótica, que dan un apoyo claro, a la revolución cubana, que se oponen al bloqueo, que luchan por la soberanía de su país, y que son el contrapunto, de esa otra emigración mediática, que aparece siempre, en los medios de comunicación, como contraria, al proceso revolucionario, en ese año 2004, viajas a Cuba, participas por primera vez, en un evento de estas características, y desde luego, es una fecha, y es un momento, que cambia tu vida. ¿No? Sí, al tener vínculos con la embajada, ya ahí empiezo a actualizarme, de todos los eventos importantes, que se desarrollaban, a favor de Cuba, y entonces, ahí salió, había habido un encuentro, en los Estados Unidos, con Felipe Pérez Roca, el antiguo ministro, de relaciones exteriores, donde, era una necesidad, también, de nuestro gobierno cubano, de hacer una, de unificarnos, de hacer un acercamiento, con la comunidad cubana, que vivía en el exterior, que todos, no eran enemigos de la patria, que todos, no eran contrarrevolucionarios, que todos, no eran mafias, entonces, se convoca, en el Palacio de las Convenciones, en La Habana, el encuentro de nación y migración, en el cual participo, al estar vinculado con la embajada, por supuesto, acepté, vine a Cuba, a ese bonito encuentro, y el tema, no fue tanto por venir a Cuba, sino por el tema, que íbamos a tratar allí, que era, un tema de los, del cual me chocaba, cuando yo vivía en Cuba, era algo, un poquito irónico, porque yo venía, a reclamar derechos, para aquel cubano, que quería salir de Cuba, sin la tarjeta blanca, para el costo del pasaporte, que fuera, más barato, para flexibilizar, realmente, las salidas de Cuba, que en aquella época, teníamos leyes muy fuertes, y realmente, eso, de eso se trataba, esos encuentros, nación y migración, de hecho, de esos encuentros, se aprobó, las, el costo del pasaporte, se aprobó, que quitaron la tarjeta blanca, se aprobó, que podíamos estar, fuera de territorio nacional, por más de 11 meses, y un día, etcétera, etcétera, y ahí es donde, entonces, exactamente, en ese encuentro, de acuerdo a un video, que pasaron, de las consecuencias, del bloqueo americano, porque, hasta esa altura, yo creía en el bloqueo, y sabía que existía un bloqueo, pero, como muchos cubanos, de aquella época, no creía realmente, en el bloqueo norteamericano, y entonces, proyectan, en ese encuentro, un video, sobre las consecuencias, las causas, de ese crudo e injusto bloqueo, hacia nuestro país, y empiezo a despertar, yo creo que, ese encuentro en La Habana, en el 2004, es mi despertar, realmente, y empiezo a valorar, me acuerdo que, hasta las lágrimas, se me salieron, en ver realmente, lo injusto, y lo cruel que era, ese gobierno norteamericano, y empecé, ahí es donde, empiezo a aprender, a darme cuenta, que esas carencias, esas necesidades, esa situación, que yo tenía en mi país, o que todavía existen, porque el bloqueo, se mantiene en nuestro país, no era producto, al gobierno cubano, no era producto, de ese sistema, justo, y humano, que tenemos en nuestro país, era producto, a esa injusticia, del gobierno, norteamericano, hacia nuestro país, y, y por eso, yo digo, que ese fue mi despertar, realmente, a pesar de que, ya llevaba la patria, dentro de mí, era patriota, era, no dejé de ser cubano, nunca, pero, venir a La Habana, a ese encuentro, yo desperté, luego, ya empecé, a ser defensor, es decir, en contra del bloqueo, es decir, yo tenía que luchar, en contra de ese crudo, e injusto bloqueo, que fue el que me hizo, realmente, ir de Cuba, pero en ese momento, que me voy de Cuba, yo le echaba la culpa, a mi gobierno, es decir, como no creía mucho, en el bloqueo, para mí, era la situación de Cuba, era producto, a la política cubana, y, y ahí es donde, ya se informa, más o menos, de una manera más pública, que había cinco cubanos, injustamente presos, en los Estados Unidos, yo me concentré, muy bien, en la explicación, que hizo la compañera, en aquel momento, y empecé a entender, quién eran los cinco, y entonces, me acuerdo, que sentado allí, yo dije, si defender, para mí, defender a los cinco, era defender a la patria, y defender a la revolución, por, entonces, por eso que empiezo, a defender a los cinco, porque yo, me hallaba defendiendo a los cinco, yo estaba defendiendo a la patria, y yo estaba defendiendo, la revolución cubana, y realmente fue así, yo empiezo a, a saber sobre los cinco, y, porque para mí, las noticias, todas de derecha, salen, como que los cinco, los cinco espías cubanos, la 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 la, y para mí, eran esos, cinco espías cubanos, presos en Estados Unidos, y no le daban ninguna, ningún significado, bueno, para qué salieron de espías, ningún país permite el espionaje, bueno, que estén presos, eso opinaba yo, pero, en ese encuentro, cuando empiezan, bueno, la historia de los cinco, yo, fue algo como, algo fuerte, de que yo sabía, que defendiendo a los cinco, la causa de los cinco, yo estaba defendiendo a mi patria, y entonces, es por eso, que me interesa, yo, yo no sabía que existía Posada Carriles, por ejemplo, yo no sabía que habían matado a Fabio Di Selmo, en un hotel Copacabana, aquí en La Habana, yo no sabía, de, sí, de más o menos, conocimiento del avión de Barbado, pero, etcétera, etcétera, realmente, eso marcó mucho, ese encuentro. En este encuentro, en este segundo encuentro, la nación y emigración, que se celebra en el año 2004, en La Habana, hoy es por primera vez esta historia, te interesas por ella, y de alguna manera, marca, un antes y un después en tu vida, ¿no? Porque la lucha por la libertad de los cinco, es como el motor, o uno de los motores importantes en tu vida, a partir de entonces, ¿no? ¿Ebelio? Cuando regreso del encuentro en La Habana, que por cierto, como fue realizado en el Palacio de las Convenciones de La Habana, ya aproveché, hice un viajecito oriente, que es de donde soy, de Holguín, a visitar a mis padres, y a mis hermanas, que viven aquí, en esta parte oriental de Cuba, y cuando llego a Suecia, en ese encuentro en la embajada, invitan a personalidades, a cubanos y extranjeros, que tenían vínculo, y que apoyaban realmente a la causa cubana, y está allí una, yo les digo compatriota, que a pesar de que nació en Chile, es Vania Ramírez, una chilena muy, muy, muy luchadora, e incansable por la causa de Cuba, y ella está al frente, realmente del comité, que es por los cinco, en Estocolmo, Suecia, como latinos, enseguida la conozco, compartimos un café, y ahí les planteo, que necesito, que qué podía hacer yo por los cinco, a través de ella, ya que ella era la que estaba, coordinadora y presidenta, del comité internacional, internacional en Suecia, y ya nos veíamos en centros comerciales, un café, ella me enseñaba prensa, todo lo que ella hacía, el trabajo bello y fuerte que realmente ella hace, los vínculos que tenía con Estados Unidos, con Alicia, y ahí pasó a ser miembro del comité internacional por la liberación de los cinco. De hecho, participé en ocho coloquios internacionales, orgullosamente aquí mismo, en mi propia provincia de Holguín, donde tenía que viajar, por supuesto, muy lejos, desde Estocolmo hasta Cuba, y empezaron los encuentros también de cubanos en Europa, que ahí eran cubanos que simpatizaban con la causa, cubanos que respetan a su patria y la defienden, y teníamos como tema principal eso, el bloqueo y la lucha por la libertad de los cinco. Participé, fui, con orgullo lo digo, porque empezó el primer encuentro de cubanos en Europa, fue en París, Francia, donde todavía no estaban organizados los grupos de cubanos en Europa, y pude participar en el primer encuentro de cubanos en Europa, que fue en París, y he participado en ocho, creo que van por once encuentros ya, o diez, no estoy... Once. De esos once participé en ocho, es decir, toda la etapa que estuve en Suecia, participé en ocho encuentros de cubanos en Europa, y en casi todos los coloquios, internacionales por la libertad de los cinco. En el año 2012, se concreta, se materializa, el proyecto de retorno al país, un retorno que no es repatriación, porque tú esa palabra no la... no te gusta nada, dices que no... que no es parte de tu vocabulario, de tu léxico, porque tú nunca abandonaste, aunque sí físicamente, no abandonaste espiritualmente a tu patria. Bueno, cuéntanos, es el año 2012, han pasado ya muchos años desde tu salida de Cuba, en qué circunstancias ocurre este proceso ya de regreso a tu país, y concretamente a tu ciudad, a Holguín. El estar en grupos de la solidaridad y ser miembro del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco, comité que actualmente se llama Comité Internacional por la Paz, la Justicia y la Dignidad de los Pueblos, y que se realizaban aquí en Holguín. Eso hizo que mis raíces, esa añoranza que yo tenía sobre mi pueblo, sobre mi tierra, se fueran incrementando, ese amor hacia mi pueblo natal, porque hacia la patria siempre lo tuve, y empiezo ya, porque yo, como digo, nunca me fui de Cuba. Yo salí de Cuba porque yo nunca sentí que Cuba estaba lejos de mí. Y ahí es donde empiezo ya a relacionarme con el Instituto Cubano Amistad, con los pueblos de Holguín, con la coordinadora Graciela Ramírez en La Habana, del Comité Internacional de los Cinco en La Habana, ahí tengo la oportunidad en uno de los coloquios de conocer a Alicia Arrasco, que era la coordinadora en los Estados Unidos del Comité, Averrío, un puertorriqueño, y en fin, hice una red de contactos de amigos solidarios y de apoyo a la causa justa de la Revolución Cubana. Luego, es decir, al venir a tantos coloquios, ya me costaba un poquito hacer mis paletas y tener que retornarme otra vez a ese frío y cruel, porque a pesar de que me abrió las puertas, al final después tuve posibilidad económica, de vivir un poquito mejor, etcétera, etcétera, ya le estaba cogiendo un poco de fobia el regreso a Suecia. Y ya las leyes en mi país estaban cambiando, ya salían los rumores de la posibilidad de tener un negocio por cuenta propia, es decir, que es lo que realmente estoy desarrollando ahora. Y me regreso a Suecia ya definitivamente con la decisión de vender lo mío, regalar o votar, pero ya de decirle un adiós definitivamente a Suecia. Ahí es donde ya vengo a Cuba, decidí quedarme, hice los trámites necesarios para la documentación cubana, porque realmente esa palabra de repatriación en mi léxico no existe, yo no siento que soy una persona repatriada, porque yo soy cubano, y al retornar a mi propio país yo no soy repatriado. Entonces esa palabra de repatriación, siempre lo he dicho en algunas entrevistas que he dado, no existe en mi léxico, y aquí estoy, es decir que todo fue una cadena, el venir a La Habana me hizo solidario, me hizo amar más a mi país, al venir a conocer la causa de los cinco, al conocer la causa de los cinco, empiezo a volver a mis raíces en Holguín por el coloquio que se desarrollaba siempre en Holguín, y ahí es donde empiezo ya a esa idea que nunca se me quitó de la mente de regresarme a mi país, y aquí estoy. Bueno, han pasado ya algunos años, desde tu retorno físico a la patria, a Cuba, regentas, como nos decías, un pequeño negocio privado, no estatal, pero también participas de la vida social, política, de la solidaridad, de las actividades de solidaridad con Cuba que se producen en Holguín y en toda Cuba, es decir, sigues con la militancia en la que participabas durante los últimos años en Suecia. Bueno, me gustaría que nos hablaras de todo esto, cómo es tu vida en Cuba en estos últimos años y en qué estás participando. En Cuba soy la persona más feliz de la tierra. Yo en estos momentos me considero una persona feliz y realizada. Vivo en mi patria, de la cual estuve lejos 20 años, y me siento realizado porque, ahora soy cuentrapropista, tengo mi pequeño negocio de alquiler. Es un negocio que, bueno, recibo al turismo extranjero, pero dentro de todo me siento realizado por eso, porque de algo hay que vivir, por supuesto, pero me siento más realizado porque no he perdido el vínculo de las actividades a favor de la solidaridad y en la defensa de la patria. Colaboro directamente con el Instituto Cubano en Amistad con los Pueblos aquí en Holguín, participo en casi todas las actividades que convoca el ICAP o el mismo Comité Internacional al que pertenezco, Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos. Ah, me había olvidado que no dije que... tuve la posibilidad de participar en un encuentro que fue uno de los más importantes para mí, que fue en el de Estados Unidos, en Washington, en la Casa Blanca, donde fuimos en defensa de los cinco. Allí también conocí a... de Cuba fuimos nueve, ocho extranjeros, y como cubano, solo yo, por la posibilidad, no porque muchos, nunca nadie quería, sino es porque al yo regresarme a Cuba con un pasaporte sueco, tuve la posibilidad de entrar al territorio norteamericano sin pedir un visado. Entonces, por eso que como cubano me sentí muy orgulloso de ser el único cubano que viajó con la delegación desde Cuba, vía México, Miami, etc., para llegar a Washington a defender a nuestros cinco, en la Casa Blanca. En Cuba no he perdido el vínculo ni con el Comité Internacional, que sigue de mi coordinadora Graciela Ramírez, aquí en La Habana, y me siento muy bien colaborando con el Instituto Comunidad de Amistad con los Pueblos. Participo en casi el 90% de todas las actividades que se realizan en la provincia y en casi todos los municipios de nuestra provincia de Holguín, y soy... yo creo que sí, que soy muy realizado por eso, porque no he dejado de hacer en Cuba lo que estaba haciendo ya de hace muchos años en Suecia. Bueno, pues hemos estado conversando muy gratamente con una persona entrañable, con Evelio Quevedo, un gran amigo de nuestro equipo, una persona que después de 20 años decidió regresar físicamente a Cuba, a su patria. Y, bueno, nos despedimos desde la ciudad de Holguín. Un saludo de Cuba Información a todos nuestros espectadores y espectadoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!